Hoy les confirmamos que tenemos en Paysandú una persona con COVID positivo, que es una persona que es de Paysandú, pero que el virus no es comunitario. Es decir, cuando decimos que no es comunitario, no es que lo adquirió acá. O sea que Paysandú todavía mantiene el hecho de que no ha habido virus comunitario circulando. Este ciudadano sanducero trabaja en otro departamento. Como suele mucha gente, así como nosotros recibimos trabajadores de otros departamentos, esta persona trabaja en un departamento que no es Paysandú, y por lo tanto adquirió la enfermedad en otro departamento. Como su estado de salud es bueno, pero se trata de un caso sintomático. Tiene síntomas, pero es con lo que se denomina en esta enfermedad un caso sintomático verde. Le llamamos verde porque lo consideramos leve y además sin factores de riesgo. Por lo tanto, esta persona, pensamos que va a evolucionar bien. Seguramente no se va a complicar. Tendremos que esperar, eso sí, que evolucione toda la enfermedad que pase con todos los síntomas. Y una vez que termine la sintomatología, para considerarlo recuperado, debemos de esperar tres o cuatro días sin síntomas y ahí lo vamos a considerar recuperado. Y esperemos que, como en todos los otros casos que pudimos actuar y que logramos que el virus llegó de otro lugar y quedó en esa persona y no hubo contagios hacia otra persona, esperemos que en esta oportunidad tengamos, como en las otras, el mismo éxito. Por supuesto que esto lleva un trabajo sumamente importante, muy grande, muy largo, porque hay que tratar de centralizar en esa persona que aislarla, que en este momento él está aislado y en su domicilio, porque ya dijimos que es un caso sintomático pero leve, y está haciendo la cuarentena, por supuesto con su núcleo familiar. Así que en este momento está haciendo esa pasantía en su domicilio hasta que complete toda la evolución de la enfermedad. Y bueno, ya se hicieron, tenemos más de 20 contactos, más de 20 personas que han estado en contacto con él y esas personas ya están también en cuarentena. Y la otra cosa también es que, como él acudió también a un medio de salud en Paisandú, queremos decir que fue atendido correctamente por los profesionales como se atienden a las personas que concurren por algún síntoma respiratorio. Por lo tanto, esas personas que lo recibieron y que lo trataran desde el punto de vista de la salud, no están en cuarentena porque estaban correctamente vestidos cuando lo atendieron. Así que bueno, es de esperar que como en las otras veces lo logramos, que esta vez también lo logremos y que si hubiera algún contagio que fuera el menor número posible para evitar que el virus se haga comunitario. ¿Qué vinculación con los 20 a 20 personas con este señor? ¿Qué vinculación con qué contacto se da? Son contactos que, o son contactos familiares, porque la persona tiene familia, además como la persona no es de acá, también tiene familiares que los fueron a visitar, porque como no es de acá, y entonces esos familiares también necesitan tener una cuarentena y después contactos que él fue teniendo hasta poder llegar a su casa. Y además también, eso que le dije, que hubieron en el centro de salud donde él recurrió, pero que estaban todos correctamente vestidos, por eso esos contactos no están en cuarentena. No, lo que sucede es que él se sintió como que no estaba con estado de salud. Entonces, como él está trabajando en otro lado, lo mandan a un centro asistencial de ese lugar y le hacen el hisopado. Lo que pasa es que como el hisopado demora, él consideró que era mejor venirse para su casa. Y entonces no tenía el resultado. Entonces él vino, se vino a su casa porque como se sentía que no estaba con estado de salud, él prefirió venirse a su domicilio. Dice que en el caso de los contactos, ¿a las previste personas que están en cuarentena se les va a hisopar, ya se les hisopó? Bueno, esas personas están en cuarentena y entonces algunos se los va a hisopar ahora y otros dentro de siete días. O sea que tal vez que algún familiar muy directo que esté muy en contacto se los hisope ahora y dentro de siete días. Y a otros que son contactos que tuvieron, que lo interpretamos como que puede ser un contacto directo, porque ese lo vamos a hacer dentro de siete días.